La luz se la descontrola, ni mueve ese culo, no puede parar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más El DJ sube el volumen, rompe las bocinas, me pone a bailar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más Se parte sola, esa guacha se descontrola Borracha, siempre en la disco, le encanta Darse media vuelta y caiga de las cachas Se parte sola, esa guacha se descontrola Borracha, siempre en la disco, le encanta Darse media vuelta y caiga de las cachas Pum, se pone caliente cuando la apoye y la siente Pum, 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 se pone re loca cuando la beso en la boca Pum, 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 se pone caliente cuando la apoye y la siente Pum, 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 se pone re loca cuando la beso en la boca Mueve ese culo que yo te apoyo y guau